Estamos listos para enfrentar al Puebla Vamos por el triunfo Ah si, pues nosotros también estamos listos Estos 3 puntos se quedan en casa ¿Cómo ven afición solo de Swinkler? ¿Apostamos? Va, aceptamos la apuesta Si Sholos gana, el Super invitará a 5 de mis seguidores para el próximo partido como local ¿Les parece? Suena bien, pero vamos a ganar Así que te tocará invitar a 5 de mis followers para el siguiente partido que tengamos en casa Es una apuesta eh No te vayas a rajar Echaveta, que vamos a ganar y espero que cumplas Que gane el mejor Nos vemos mañana